El Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 123, ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, es la sede del Encuentro Estatal Cívico de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, en el que participan 11 escoltas y dos bandas de guerra. Este evento fue inaugurado por el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, quien exhortó a los jóvenes participantes a dar lo mejor de sí en esta actividad. Están participando hoy en las bandas de guerra, en las escoltas, que lo que realicen, lo realicen con pasión y con coraje, que entreguen todo lo de sí y que sean buenos ciudadanos, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, que se sientan orgullosos de pertenecer a nuestro estado de Oaxaca y en cada institución, hagan lo mejor posible, que pongan en alto a su municipio, a su institución, a su estado y a su país. Las autoridades educativas en este plantel indicaron que el objetivo de este concurso es fomentar la disciplina en los jóvenes como un valor fundamental en su formación, ya que esta pauta su conducta y ayuda a conseguir sus objetivos de forma individual o en equipo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.